Sin duda, un punto importante para YouTube y los youtubers es conseguir visitas suficientes para realizar el valor del canal y generar ingresos suficientes para subsistir. Y esa misma competencia por audiencia divide a la comunidad, pues mientras existen quienes tratan de generar contenido cuanto menos decente, entretenido y con esfuerzo, existen otros ejemplares que enaltecen los prejuicios negativos de la comunidad demostrando ser desperdicios de ADN. Desde los mal llamados experimentos sociales, hasta demostraciones de endeudamiento neuronal, existen casos de youtubers sin escrúpulos que venderían a su madre con tal de tener las miradas de todos y ser conocidos durante una semana. Por eso en este video te muestro 10 casos de las peores cosas que han hecho algunos youtubers por conseguir vistas. S.A. Guardega es de los llamados pranksters, que ya de por sí es una categoría en la cual hacer estupideces es el pan de cada día. Pero este youtuber nos entregó dos hazañas particulares. En un video entra una propiedad privada, porque de algún modo eso es divertido. Fue sorprendido por los guardias de seguridad quienes llamaron a la policía y posteriormente arrestado. Después de eso incluso tuvo el descaro de alegar que fue detenido sin motivo alguno, porque invadir propiedad privada no es nada malo, supongo. Y en otro caso, tiene un video en el cual una colaboradora de su canal sale a la calle a pedirle sexo a los policías que se encuentran. Tú sabes, divertido. Kimstar, además de ser el creador del canal Drama Alert, que ha inspirado a tantos canales de salseo en español, tiene el nada honroso título de haber hecho, solo por diversión y al más puro estilo de algunos youtubers hispanos que ya conocemos, una grave acusación de pedofilia a un streamer de 60 años llamado Glorian Gold, todo esto basándose en una presunta fuente anónima. Como era de esperarse, esto desató un escándalo arruinando la imagen del señor mayor, el cual no pudo contenerse y en un stream terminó llorando diciendo que él solo se dedica a hacer gameplays porque le encantan los videojuegos y que sería incapaz de hacer algo así. Lo peor de este caso no es que Kimstar hiciera esto, sino que a la fecha, y sabido que todo fue un invento, aún hay gente que lo apoya. Onision es un youtuber al cual conocí hace algunos meses, y de inicio es interesante verlo, el tipo es atractivo y ciertamente simpático, sin embargo después de un tiempo notas que hay algo realmente malo con él. Llámenlo obsesión con llamar la atención o problemas mentales, este sujeto se ha hecho conocido por generar alarmismo, desde sus títulos super clickbait como La novia de mi madre murió, hasta matar animales, destacando a una pequeña tortuga que golpeó sádicamente, alentar a las víctimas de bullying al suicidio, y aparentemente intimando con menores de edad, teniendo él más de 30 años, entre toda una serie de linduras, realmente es la clase de tipo al que deberías de mantener lejos. Él es mierda pura en un empaque bonito. El caso de Shunice es realmente particular, pues cuesta creer que las cosas que ha hecho han sido meramente por obtener visitas. A mi parecer, es como que el tipo realmente tiene zafado un tornillo. Se ha hecho conocido básicamente por hacer retos, desde cosas tan simples como beberse una botella entera de vodka, hasta comer esponjas, y untarse pegamento para posteriormente quitarse la piel, es la clase de personas la cual uno no se explica cómo es que sigue con vida, y al cual seguramente más de un manicomio lo busca. El siguiente caso fue bastante conocido hace algunos meses. Llegaste a ver en las noticias sobre un árabe que se quejó de que una aerolínea lo bajó del avión solo por su raza? Se trata de Slim Mothication. La verdad es que este remedio de ser vivo había estado molestando al personal y pasajeros del vuelo, y según algunas versiones, incluso gritó que tenía una bomba, todo con el fin de hacer una broma estúpida. Como es de esperarse de especímenes como estos, posterior al incidente hizo un video victimizándose y acusando a la aerolínea de racista. Sin embargo, las investigaciones arrojaron la verdad de que él había provocado el alboroto en primer lugar. Al menos cumplió con su objetivo de ser conocido unos días y salir en las noticias. Boyguitani es probablemente uno de los más inofensivos en el conteo, pues su popularidad se basa en hacer toda clase de retos estúpidos, pero hacia su propia persona. Cosas como hacer que su madre le ponga doritos triturados en el trasero, vestir a su padre de pimiento y echarle vinagre en la cara, son tan solo una muestra de lo que este ya casandante es capaz de hacer. Y supongo que está bien. El dolor va para él mismo, y a la gente le agrada de este modo. Burlarse de la inteligencia de la audiencia es una práctica muy recurrente en YouTube. Muchos youtubers lo hacen. Sin embargo, hay un punto en el cual realmente te pasas del límite. Logan Paul es un chico al cual desde sus inicios decía padecer daltonismo, cuestión que muchas veces no concordaba pues en varios videos se apreciaba que él perfectamente sabía distinguir colores. Como sea, buscó llevar su mentira lo más lejos posible terminando en un video en el cual decía haberse curado de la enfermedad con unos lentes milagrosos. Realmente lo culparía enteramente a él, pero dicho video obtuvo más de 10 millones de visitas, demostrando que si algo le sobra al mundo, son ignorantes. Afortunadamente su mentira no llegó muy lejos. El tercer lugar es un empate, pues ciertamente me costó trabajo elegir o mejor dicho, las estupideces de los siguientes entes están tan a la par que era mejor englobarlos. Yao Cabrera y su falsa puñalada. Mr. Gran Bomba y su caranchoa. The Joe Man Show y su falso secuestro. Chacón y sus retos que no se cree ni él como haberse autoenviado a la playa o pasar días en un Walmart. Solo por mencionar a los más sobresalientes, escudados en el argumento de que todo es entretenimiento o bien escudados en decir que hacen experimentos sociales, excusa difícil de creer tomando en cuenta que ninguno destaca por su inteligencia como para creer que saben lo que significa el término experimento social. Y armados con el sentido del humor de un balí muerto, son la muestra de que nunca se está lo suficientemente cediendo de atención. Realmente no hace falta mucha explicación en estos casos. Recientemente se ha hablado mucho de esto, y es que mientras YouTube presume reforzar sus políticas para que los creadores hagan contenido apto, todo un género de video se pasa de las normativas por las suelas de los zapatos. Los llamados canales infantiles, en los cuales se nos muestran a personajes como Peppa Pig, Spider-Man, los Avengers o las chicas de Frozen en toda clase de situaciones subidas de tono o lo suficientemente escandalosas para llamar la atención de pequeños niños, son algo curioso. Pero más aún, si tomamos en cuenta que hay dos vertientes en esta clase de videos. Por un lado, están aquellos videos que aunque son cutres e inmorales, notoriamente están hechos por un estudio profesional o semi profesional. Y por el otro, personas comunes y corrientes que notando que esta clase de videos obtienen muchas visitas, agarran los juguetes de sus hijos o hermanitos y con la cámara del celular se ponen a grabar cosas muchísimo más miserables, pero igualmente obteniendo resultados. Pude haber metido a este chico en el lugar número 3, pero el muchacho realmente es especial. Reset es la muestra no solo de un desperdicio de ADN, sino de cómo la moralidad es meramente subjetiva ante el público. Y es que sabes que hay algo realmente mal con la audiencia cuando cosas como maltratar a un gato y a un indigente terminan siendo pasadas por alto con una mediocre disculpa, o peor aún, siendo aplaudidas. Este producto de una borrachera llamado Reset es la muestra de que con que tengas suficiente aire caliente dentro del cráneo y hambre por recibir la atención que tus padres no te prestan, puedes obtener éxito. Carente de empatía o sentido común y con un previsible futuro mediocre, este chico destaca entre los demás pranksters o challengers por tener un sombrío y oscuro sentido del humor maquinando cosas como entregar galletas Oreo rellenas de pasta dental o bien electrocutar a un felino, esto último presuntamente desmentido, poniéndolo en la cima del muro de la vergüenza en YouTube, porque... visitas. ¿Conoces casos similares? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para más tops y descubrir conmigo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.